Y quiero agradecerle mucho de verdad a Frida Gómez, a Paola Zavala, a Eréndira Derbez, que esté con nosotros esta tarde para una pequeña mesa de análisis sobre este tema. Muy buenas tardes a las tres. Bienvenidas. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Yo comenzaría con lo siguiente para conocer su primera lectura. Durante este proceso de búsqueda de Devani, y ustedes lo saben, se encontraron los cuerpos de cinco víctimas más de feminicidio. Hablamos de menores de edad, incluso. Estaba viendo el dato de que son cinco personas la mayor de 19 años de edad. Algo que a mí en lo personal me turba mucho por lo que está significando ya en la actualidad este nivel de violencia. Y la primera pregunta que les haría es, ¿qué ha provocado? ¿Qué ha provocado que el sistema sea incapaz en toda la extensión de la palabra? Porque ya damos el comentario de la impunidad, pero ¿cómo llegamos hasta este punto? ¿Cómo llegamos a este sistema que es incapaz de garantizar lo mínimo, que es hacer que una parte de la sociedad se sienta tranquila, se sienta segura? Y comenzaría contigo, Paola, para conocer tu primera lectura. Gracias, gracias por la invitación, por el espacio para hablar con esto. Qué gusto estar con mis compañeras. Pues yo te diría dos cosas que me parecen fundamentales en la pregunta que nos haces. Primero hablar de que está sucediendo un fenómeno específico en Nuevo León que se tiene que ser abordado desde un punto de vista criminológico porque las víctimas que han aparecido recientemente coinciden, como dices, en edad y también están muy claros como no, que son la mayoría del municipio de Sabines, de Escobedo. Entonces, algo está pasando ahí particular que hay que averiguar qué es lo que está pasando. O sea, si se trata de un tema de trata de personas, si se trata de un tema de narcotráfico, si son violaciones y después las matan. O sea, tenemos que saber qué está pasando y en ese sentido hay que hacer una investigación. Es un poco rápida, digo, para evitar que sucedan cosas como las que sucedieron en Ciudad Juárez hace 20 años. Pero también respondiendo a tu pregunta, me parece bien importante decir que aunque la Fiscalía y en el caso de Bani es penoso lo que nos está diciendo la Fiscalía el día de hoy, sí tenemos que irnos para atrás. Y cuando dices cómo llegamos aquí, yo luego, luego pienso en este sistema machista donde las armas son permitidas, donde la forma de ejercer violencia ha sido permitida. ¿Cómo en nuestras aduanas pasan armas? ¿Cómo, por ejemplo, hoy salía en proceso un texto que decía que el secretario de Seguridad de Nuevo León decía que un quinto de los casquillos de las balas que encontraban en Nuevo León en los crímenes eran del ejército? O sea, que si estaba denunciando básicamente si había un mercado negro o qué está sucediendo. ¿Y quiénes son en la cadena de responsabilidades de un feminicidio, de una desaparición, los culpables? Y son un montón. Evidentemente la persona que es el perpetrador, ¿no? Pero esa es la última escala. Y el fiscal que no agarra al perpetrador. Pero en la cadena hay muchísimas responsabilidades que no estamos volteando a ver. Frida. A mí me parece que en este tema la gravedad del asunto involucra desde el primer punto en el que la famosa carretera de la muerte entre Monterrey y Nuevo Laredo ha sido tomada ya como un lugar normal de punto de desapariciones y que desde ahí se busque justificar el deceso de Devani. Y en el segundo punto que coincido totalmente con Paola, las desapariciones y las muertes de las mujeres ya son sistemáticas. Es decir, no estamos hablando únicamente de Devani. Creo que es totalmente reprochable que con la búsqueda de unos días que se invirtieron en tratar de encontrar a Devani, se hayan encontrado a cinco mujeres más cuyas muertes no habían sido esclarecidas, cuyas desapariciones no habían sido tampoco investigadas. Y que en el momento que la fiscalía se encuentra ante la presión mediática y que el gobierno de Nuevo León, un gobierno encabezado por un personaje, influencer al que le importan las redes sociales, es que entonces decide que tiene que cometer un acto de búsqueda y decide entonces realizar acciones. Y esto le pongo mucho hincapié porque es increíble que en un país en donde matan a 11 mujeres al día, en donde hay feminicidios de niñas, infanticidios, resulte que únicamente la presión social y de las redes sociales va a lograr llevar no tan lejos de un responsable, a lo más básico de saber en dónde están las niñas y las mujeres que están desapareciendo. Y finalmente creo que sí hay una gran responsabilidad en la incapacidad que tiene la fiscalía, primero para entender el fenómeno de la violencia hacia las mujeres, segundo para prevenirlo y para detenerlo y tercero para investigarlo y tener responsables. Porque me parece que, pues tal como lo dijiste en un inicio al momento de introducirlo, el factor impunidad es el que permite que los hombres se sientan con la tranquilidad de acosar, de violar y de desaparecer. Y finalmente particular, en el caso de Devani, hay información y videos que su propio padre ha expuesto en donde desde el primer taxista que tenía la obligación de llevarla, se aprovecha de ella, intenta tocarla, intenta tocar sus pechos y entonces ella se baja y ahí está la cadena. Es el primer taxista, pero después son aquellos hombres que estaban en el local de los transportistas, en donde ella ingresa a pedir ayuda, en donde se pierden los videos, hasta la tercera fase en donde en el motel Nueva Castilla resulta que había un video en donde la ven caminar, pero no registraron cuando entró y de pronto, mágicamente aparece en una cisterna que está abierta, abriéndoles oportunidad a la fiscalía de sugerir que la muerte de Devani fue su propia culpa porque supuestamente caminando se cayó en una cisterna abierta, que creo que es la cereza del pastel, una fiscalía que trata de criminalizar siempre a las víctimas y responsabilizarlas por las propias muertes que tiene. Eréndira. Hola, bueno, antes que nada agradecer el espacio y quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con absolutamente todo lo que han explicado Frida y Paula. Ante la pregunta de cómo llegamos aquí, bueno, en el caso específico de Devani tenemos que tener en cuenta que hace pocos días asesinaron a Marifer Contreras, que eso también movió mucho al Estado de Nuevo León y particularmente el movimiento de mujeres, mismo que ha sido también y vale la pena mencionarlo, criminalizado también por el gobernador del Estado cuando dice esas no son las formas, como si hubiera una forma correcta de protesta ante la terrible realidad del país y también obedece a malas estrategias de seguridad que como mencionabas Jesús al principio, antes de entrar al aire, el tema por ejemplo de que sí, a los hombres también los matan y eso es terrible y lo tenemos que hablar y eso es muy grave, pero también la violencia que han experimentado las mujeres en nuestro país se ha incrementado muchísimo desde las estrategias de seguridad fallidas que empezaron en el 2006 pero que continúan a la fecha y todo esto lo podemos leer a la luz de lo que el Comité contra la desaparición forzada de la ONU dijo hacer muy reciente, hace pocos días y la información que delata es muy preocupante, o sea las estrategias de seguridad no han cambiado y en este nuevo sexenio las cosas siguen igual o peor y esto evidentemente se suma a lo que ya mencionaba Frida hace rato sobre por ejemplo el tema de que el padre habla acerca del posible taxista involucrado por ejemplo, esta cultura del acoso, de la violencia en el que el cuerpo de las mujeres se entiende como un objeto que puede ser utilizado y violentado y esta tremenda normalización también es problemática y también nos tiene en esta circunstancia, en este estado tan terrible y yo no quiero que se me entienda mal y sea como bueno claro todo es culpa de la sociedad y el cambio está en uno y si mejoramos y dejamos de ser machistas todo va a mejorar no, o sea evidentemente hay muchos problemas que se tienen que atender a nivel de gobierno pero como dice sociedad tenemos que replantearnos muchas cosas y entre ellas también la cobertura y la manera en la que nuestro lenguaje también puede ser súper revictimizante o sea por ejemplo a mí una de las cosas que más me preocupó que el visto es mucho como echarle la culpa a las amigas porque no la dejaron o a Devani por si fue una fiesta como si los jóvenes no tuvieran derecho a divertirse y bueno cada quien, evidentemente la familia podrá tener las emociones y los sentimientos que quiera tener respecto a los círculos de su hija y está perfecto, o sea no es mi punto juzgarlas pero nosotros como sociedad no podemos decir no dejes hablar a tus amigas a ver eso es una decisión personal, las mujeres tenemos derecho a salir y a disvertirnos y no somos responsables por supuesto de que nos pase algo ni somos responsables de la seguridad de nuestras familias o sea esto es gravísimo digamos responsabilizar y es revictimizante Este punto que toca Seréndira era precisamente al que quiero también referirme cuando estalla toda la crisis, voy a llamarla así de las muertas de Ciudad Juárez como se les catalogó en su momento que actualmente son los feminicidios de Ciudad Juárez Pancho Barrio que era el gobernador responsabiliza a la mujer por el uso de la minifalda Han pasado muchos años y hoy nos topamos con una autoridad de Monterrey que dice el problema es que las mujeres son muy rebeldes en esta región del país nos topamos con funcionarios que hablan de que es culpa precisamente porque estaba sola en ese momento Esta normalización de la violencia contra la mujer, Paola ¿Hasta qué grado es responsabilidad de medios? ¿Hasta qué grado es una forma de quitarse responsabilidad de las propias autoridades ante un problema que simple y llanamente queda claro sin importar el partido que sean que han fracasado en toda la extensión de la palabra? Sí, me parece muy interesante la pregunta que haces Ahora tenemos otro tipo, bueno y todavía seguimos con la de la minifalda pero claro que seguimos oyendo el que hacía sola en una carretera Una mujer sola en una carretera no tiene por qué desaparecer, ¿no? Punto Y me parece como muy fuerte que eso lo hacemos todo el tiempo todos, ¿no? Es una parte de, creo que sí, de responsabilidad social Y ahorita yo veo en redes y me parece muy lindo y también siento que es una impotencia muy grande, ¿no? Pero como hombres diciendo, acompáñalas, no te cuesta nada, ¿no? O sea, como de protección Y me parece una reacción interesante socialmente y valiosa Pero creo que el tema es mucho más profundo, o sea, no necesitamos esa protección Necesitamos que no nos quieran agredir otras personas No que otro hombre también nos defienda, ¿no? Entonces creo que cambiar esa concepción también es muy fuerte Porque en serio tenemos el machismo en el tuétano Porque así nacimos, o sea, porque vienen de generaciones y generaciones y generaciones hasta el principio de los tiempos Pero me parece que en esa misma lógica Nadie se quiere hacer responsable ni siquiera de su tramito Que es lo que decía yo hace ratito, ¿no? Entre partidos políticos echan la culpa, ¿no? A ver quién es más macho, ¿no? Celebraba ayer Morena que Cuadri ya no va a tener posibilidades de una candidatura Lo cual me parece muy bien, como si se hubiera olvidado de sus propios machos, ¿no? O sea, como que todo tiene una lógica electoral Y cuando el tema es muchísimo más profundo Y como decía, aquí hay muchas responsabilidades en muchos niveles ¿Por qué estamos viviendo esa violencia? Primero porque hemos tenido un despertar O sea, el feminismo tiene mucho tiempo Pero en los últimos 10 años Las jóvenes dejaron Nosotros no tenemos toda una vida para que cambie esto, ¿no? Nosotros no vamos a ver Nosotras queremos ver el cambio en nuestras vidas Y entonces, este movimiento feminista También hay que decirlo Yo creo que ha recrudecido el machismo En muchos hombres que se han puesto todavía más frontales Respecto a su relación con las mujeres, ¿no? Eso es muy importante decirlo Y segundo también, la ausencia de responsabilidades O sea, nadie tiene responsabilidades La autoridad que tiene que ver con las aduanas No tiene la culpa de que pasen la... O sea, no se hace cargo de que pasen armas Lo que decía hace ratito, ¿no? Tampoco el ejército Tampoco las fiscalías Tampoco las policías Tampoco las mamás Tampoco las familias O sea, pues nadie Nadie se hace cargo Y me parece que todas Y todos tenemos una responsabilidad muy fuerte En la violencia que vivimos las mujeres Y en general en la sociedad, ¿no? Claro, Frida Creo que hay un factor Complementando esta parte De cómo la sociedad Interpreta el factor alcohol Y el factor sustancias Porque me parece en este caso Así como en otros feminicidios Que hemos tratado socialmente De justificar lo que le sucede a una víctima Porque había tomado O porque había consumido algún tipo de sustancia Como si eso brindara algún tipo de derecho Primero, de abusarnos De violarnos O segundo, de matarnos Y de que las autoridades Utilicen estos factores Como para decir Que no fue su responsabilidad Sino que fue una falta de cuidado Y en esa parte Vaya, parece que las fiscalías Ya han tomado como un patrón El hecho de filtrar información O construir teorías del caso En donde tratan de decir Que fue responsabilidad De las víctimas Y me parece que también Socialmente Hay un entendido En el que Los hombres Inclusive Hacen bromas Sobre esto Es decir Tienen como Sistemáticamente La manera De pretender Sacar Relaciones sexuales O momentos íntimos Cuando hay de por medio Alcohol E inclusive Hace no mucho tiempo Lo estábamos viendo En redes sociales Cuando el simple hecho De que una invitación A cenar Para ellos Implicaba algún tipo De derecho A tener algún Encuentro Posterior Y creo que en esa parte Es muy Pues es muy reprobable También la forma En la que Desde los medios De comunicación Se contribuye A crear estas ideas Que creo que es parte De lo que tendríamos Que estar hablando En cómo se cuentan Las historias Para que Los feminicidios Dejen de ser observados Como algo normal Y como algo Que es responsabilidad De las mujeres Hoy por ejemplo Muchos medios Utilizaron Los titulares De Hayan a Seis mujeres Hayan a Devani Cuando en realidad Fue asesinada Y colocada En un sitio público Con estos elementos Del feminicidio Y es bien importante En la forma En la que nombramos Lo que sucede Porque vamos Construyendo Una hipersexualización También De las niñas Y de las adolescentes No es normal El hecho de que En este momento El juvenicidio Y el grupo De personas Menores de 25 años Sea el que tiene El mayor riesgo De desaparición Y de muerte ¿Y por qué está sucediendo eso? Porque también Hay una cultura Machista Del consumo De las mujeres jóvenes En el que se enfoca Que las mujeres Entre más jóvenes Son más deseables Y eso es algo Que observamos Desde las campañas De comunicación Hasta la forma En la que Las redes sociales Interpretan A las mujeres No es casualidad Tampoco Las edades Con las que las mujeres Están siendo víctimas Y están Siendo desaparecidas Y creo que aquí Es muy importante Mencionar En cómo el papel De las mamás Vuelve a tomar Este lugar machista En donde Los hombres Y la sociedad Cuestionan En dónde estaba La mamá Porque es que Ella estaba sola En una fiesta Porque es que La habían dejado salir Cuando esto Es parte de un De una cultura En la que Las mujeres Siempre van a ser Las responsables Es decir Si no puedo culpar A las amigas Voy a culpar A la víctima Si no puedo culpar A la víctima Voy a culpar A la mamá Si no puedo culpar A la mamá Voy a culpar A cualquier otra figura Femenina Que haya estado cerca Y que haya tenido En la visión machista Una responsabilidad Y creo que eso es algo Que tenemos Que comenzar A combatir A cambiar A visibilizar Y también A nombrar Porque es parte De esta Revictimización Colectiva Que realizamos Geréndira Bueno Exactamente Eso que dice Frida Me parece Importantísimo Porque Cuando buscan Al cuerpo Bueno A la persona A Devani Encuentran Los cuerpos De mujeres Que fueron asesinadas Y estas mujeres Como Como lo menciona Frida Eran Prácticamente Adolescentes O sea Irlanda Ramírez Tenía 14 años 14 años Es una cosa Muy dura Decirlo Ingrid Castillo Tenía 15 Jennifer Almaguer Tenía 14 Y Brisa Porras 16 E insisto Hay que nombrar Estos nombres Porque son mujeres Que no debieron De morir Adolescentes Que se les Truncó la vida Y Sin duda Estoy totalmente De acuerdo Con que no se puede Seguir culpando A las madres Por ejemplo Es una lógica Hiper machista Pensar que Las únicas Que deben De encargarse Los cuidados Por ejemplo Son las madres Pero si le rascamos Un poquito más Nos damos cuenta Que eso es algo Que no solamente La sociedad Lo está diciendo O los medios De comunicación También Se escucha En 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 el gobierno Por ejemplo En el gobierno federal Cuando dicen Vamos a quitar guarderías Porque las abuelitas Atienden muy bien Es una lógica Machista Que evidentemente Se suma A un clima En el que Cosas tan graves Como los feminicidios La desaparición forzada De mujeres Y Los asesinatos Y violaciones De niños Y niñas Se permiten Digámoslo así Y Y esto Lo O sea Yo creo que Es muy importante Que seamos Observadoras Y muy cautelosas Respecto a la retórica Que están usando Nuestros gobernantes O los fiscales También En el caso específico De Nuevo León Lo que dice Samuel García Por ejemplo Pero también Lo que está pasando En otras geografías Del país Y Por último Quiero cerrar Con Con un punto Que me parece muy importante Que es Que esta retórica Acerca de Si te matan Es porque estabas bebiendo Si te matan Es porque fumaste Marihuana Si te matan Es porque saliste de fiesta Porque tenías un novio Etcétera Ya lo habíamos visto En la Ciudad de México Varias veces Pero un caso emblemático Es el de Lesbiberlín Osorio Que Ernestina Godoy Hace Un par de años Pidió una disculpa Pública En nombre De la ciudad A A la madre De Lesbí Y es un caso Ejemplar Sobre cómo La revictimización Puede tener Consecuencias Tan grandes Y cómo Los mismos Procesos De investigación Nos están Llevando De manera Correcta Tengo Un minuto Para cada Una Para pedirles Una Una Conclusión Sobre lo que Nos está Sobre esta Situación Sobre lo que Pasa Así Con el caso Debani Pero también Como bien Lo señalaba Seréndira Con lo que Pasa En Veracruz Con lo que Pasa En Oaxaca Con lo que Pasa En la Ciudad De México Con lo que Pasa En el Estado De México Comenzaría contigo Paula Sí Pues Yo Como sabes Soy un poco Una desencantada De la idea De justicia El Comité De Desapariciones Forzadas Justo acaba De decir Que México Si hoy Deja de Desaparecer Todo el mundo Y no Volvemos A encontrar Un solo Cuerpo Los 57 mil Cuerpos Que se han Identificado Tardarían 120 años En poder Identificarse Es una Es una locura Y un poco Los casos Que hemos Mencionado Hoy Son Son casos Que son Excepcionales O sea Que han tenido Algún tipo De atención Institucional El de Lesb Es una Excepción Incluso El de Debani Por la presión Social Que se pudo Hacer En su familia Fue una Excepción Que encontraran Su cuerpo Entonces Yo creo Que hay que Concentrarnos Muchísimo En exigir A las autoridades Porque como bien Lo dices En todos los gobiernos En todos los estados De la república En Querétaro Una niña Que salió a la papelería Desapareció la semana pasada Es cómo hacemos Para prevenir Esto O sea Cómo cambiamos La mentalidad social Y la violencia Que estamos viviendo De que Alguien puede disponer De la vida De otra persona Particularmente Las mujeres Pero en general ¿Qué es lo que nos está pasando? Y creo que ser Muy radicales en eso Y creo que Yo sí creo No que el cambio Este en uno Pero que la presión Todas y todos En cambiar La perspectiva social Y decirle a cada autoridad De que es responsable Y ser muy claros Y muy justos En que el tema De la causa De la paz De la violencia Poder vivir tranquilos Atraviesa todos los gobiernos Y todos los partidos Pues es muy importante Frida A mí me parece importante Destacar Que la organización Colectiva Es la que nos está Salvando a las mujeres Porque No creo Que en un escenario Como el que estamos Observando Podamos seguir Dejándole todo A las manos De las fiscalías O de los gobiernos Y sí me parece Que hoy más que nunca Pues el feminismo No solo resulta Necesario Sino que parece Más que justificado En todas las formas Y en todos los niveles Y en todos los espacios Y en todos los ricones Yo creo que hoy Necesitamos Autoconvocarnos A reunirnos Y a cuidarnos Entre nosotras Y acompañar También a las familias Que están viviendo esto Hay varias protestas Que se van a realizar Justo ahorita A las seis de la tarde Hay una de ellas También el domingo Se va a realizar Otra protesta Y creo que en el fondo Lo que estamos viviendo Es algo rebasado Para las autoridades No hay suficientes Fiscalías Para denunciar No hay suficientes Ministerios públicos Para lograr Tener carpetas De investigación Que estén bien integradas Creo que ni siquiera Hay suficientes jueces Para revisar Simplemente a nivel De la OCDE Nuestro país Es uno de los más bajos Tenemos apenas Un juez Por más de 300 mil ciudadanos Es decir Hay una incapacidad Del Estado Que es evidente Y lo único Que podemos hacer En este momento Me parece que es Preservarnos vivas Entre nosotras Y llevar en todo momento La memoria De las que ya no están Nombrarlas Todo el tiempo Realizar pases De lista De las que nos faltan Y recordarlo Como una deuda Histórica Que se hace Cada vez más dolorosa Por la gravedad Pero que no podemos Dejarle únicamente A manos De los gobiernos Que nos toca a nosotras También salir a dar Una lucha Eréndira Pues yo sumando A lo que Han dicho mis compañeras Quiero decir Y reivindicar La protesta social La protesta social Importa Es muy importante Porque sin ella En este caso En específico No hubieran encontrado Lamentablemente El cuerpo de Baní Pero también El cuerpo de otras mujeres Que es muy triste Pero la realidad De nuestro país Es que aunque sean El cuerpo El rastro Es lo que se está buscando Eso es muy triste Aunque las demandas Por supuesto De los colectivos Se han encontrado con vida Y también invitar A toda la audiencia A escuchar A leer A leer acerca De los trabajos De los colectivos De búsquedas De las rastreadoras Particularmente Y hago un llamado A las medios de comunicación Para darles espacio Sobre todo Son grupos de mujeres Hablando Por cierto De género Y de cuidados Que están atentas Y buscan A sus seres queridos Han hecho una gran batalla Y sí Creo Sumando lo que Ha dicho Frida Y Paola Que sin duda El gobierno está rebasado Y las fiscalías Están rebasadas Pero eso no quiere decir Que no debemos Dejar de exigirles Y por último Quiero hacer un llamado A los hombres Que nos están escuchando A decirles Que rompan el pacto Rompan los pactos patriarcales Escuchen a las mujeres Con las que conviven Infórmense Edúquense Respecto a A temas de feminismo Por ejemplo O sea ¿Por qué es importante Dejar de hacer Bromas machistas Mandar Fotos privadas Porque es importante Cambiar esta mentalidad Porque la realidad Del país Es que está tomando La vida Y los cuerpos Y la integridad De las mujeres Y de las personas Más vulnerables Sobre todo De las mujeres Más empobrecidas Y esto no puede Seguir sucediendo Eréndida Derbez Muchas gracias Eréndida Gracias a ti Paola Zavala Como siempre Gracias Pao Un gusto estar En tu programa Gracias Frida Frida Gómez Fuerte abrazo Frida Abrazo querido Muchas gracias Y saludo A ustedes compañeras Gracias Hacemos una pausa Regresamos con más La octava noticias Conges